Cuando me la perdí Va por la sombra Va por la sombra Va por la sombra Que el culparece el tío Gran paloma En tu pelo tendido Va por la sombra Va por la sombra Tienes unos ojitos Se pica fuerte Se pica fuerte Cada vez que lo cierras Yo siento el golpe Cada vez que lo cierras Yo siento el golpe Yo siento el golpe Arranca, arranca Y arranca, arranca Arranca, arranca Yo no fui quien te puse Paloma blanca Paloma blanca Yo no fui quien te puse Paloma blanca Paloma blanca Y en la mano En tu pelo La buena fey Veina, veina Veina, veina 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 Con las ondas que forman Mi amor se duermen Con las ondas que forman Mi amor se duermen Mi amor se duermen En Canarias tenemos Pintores nuevos Pintores nuevos Para pintar la Virgen De los remedios Para pintar la Virgen De los remedios Arriba, arriba Arriba, arriba Y arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba es el que premia Y el que castiga Y el que castiga Y el que castiga Y el que castiga Señores, cantadores Cuantas vidas Que va a terminar 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 De fuerte aventura ven Con los calzones rompí A ver si mi novia quiere Ay, echarle un concursín Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sin mi bajo y el arroz Tú no debes protestar Que a ti te jelen casil Los llame pa' jeringar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Una sereta de tú Se rindó la seña Juan La pobre pasó aquel día La breva de dirá Ay, ay, ay 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 Gracias. 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 Gracias.